Esta semana se conoció sobre la aparición de una nueva epidemia conocida como el Mayaro, originario de las regiones montañosas de Bolivia. Esta enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, mismo que porta el dengue, zika y chingungunya. Es una enfermedad febril, acompañada de dolores articulares, que se llaman artralgia y también dolores musculares, y que después puede dar el exantema o rash, que es la erupción en la piel. La enfermedad puede ser benigna de un curso a través de unos 3 a 5 días, acompañada con fiebre intensa al inicio y después va cediendo. Tratamiento específico no hay todavía para esto, no hay un tratamiento, no hay una vacuna, no hay un tratamiento antiviral, y entonces el manejo es sintomático. Hay que manejar la fiebre con el mismo acetaminofén, porque en las enfermedades virales es peligroso usar otro tipo de medicamentos. Es una enfermedad que como es emergente no se conoce de ella, no se sabe cómo va a afectar a las embarazadas, cómo va a afectar a los niños recién nacidos o a las personas más débiles. Esta epidemia comparte síntomas con las otras enfermedades provocadas por el zancudo transmisor. La enfermedad se parece bastante al chingungunya y al dengue, o sea, da fiebre, dolor articular, pero es menos intenso. En el chingungunya la enfermedad es más grave. El paciente está postrado, no puede ni caminar, e incluso hasta puede quedar con artritis, con el corbamiento de la columna por mucho tiempo. Mientras que en esta enfermedad es más pasajera. Lo que pasa es que no se conoce exactamente la epidemiología, porque no se ha estudiado bien, no se sabe a qué grupo va a ser más peligroso, más daño. A pesar de no haber ningún caso en Nicaragua, no se descarta la llegada de esta epidemia. Tenemos todas las condiciones, tenemos las condiciones climáticas, tenemos al vector que es el mosquito aegipti y también el tigre asiático, que es el mosquito de patitas blancas, y tenemos también la población que tiene bajos niveles educativos, que no permiten que la gente de las brigadas del Minza fumiga en su casa, que a veces no tenemos la conducta de vaciar los criaderos de zancudos o eliminarlos, erradicarlos, y entonces sí va a venir. Con imágenes de Harold Montiel, Medardo Mendoza, Acción 10.